La senadora Gloria Flores del Pacto Histórico reconoció que el expresidente Álvaro Uribe la protegió en su gobierno. La senadora Gloria Flores, en medio de la polémica por aparecer en la lista de congresistas que reciben dinero del Estado para gasolina y viáticos, aseguró que cuenta con esquema de seguridad desde la administración del expresidente Álvaro Uribe. A pesar de militar en el Pacto Histórico, la parlamentaria reconoció que el exmandatario colombiano le asignó la protección de forma oportuna cuando se conoció que era objetivo de grupos paramilitares en cabeza de Carlos Castaño. Yo tengo protección brindada porque el gobierno nacional en ese entonces del presidente Uribe recibió la información a través del alto consejero de Derechos Humanos que estaba en segundo lugar de ser eliminada por Carlos Castaño. El mismo gobierno inmediatamente me puso medidas de protección, indicó la senadora del petrismo en la plenaria. El exmandatario reaccionó a lo dicho por la senadora Flores en su cuenta de Twitter asegurando que su política de seguridad democrática no tenía distensión ideológica, dado que protegió los líderes de otras corrientes. La senadora Gloria Flores del Pacto Histórico reconoce la protección que nuestro gobierno le brindó a líderes ante amenazas de paramilitares. La seguridad democrática fue para todos los colombianos sin distensión ideológica, señaló el expresidente en la red social.